hola les cuento que hoy tengo los avances de la reproducción de cactus me fue mucho mejor que en la anterior no lo voy a negar ya lo revisé ya tienen raíz y vamos a sacar el más grande que es el que se me puede tiolar por falta de luz ha pasado alrededor de un mes 11 días y hoy lo vamos a sacar para trasplantarlo están ya lo miré y tenía unas hermosas raíces ahí están sus raíces hermosas y preciosas ahí pueden notar sus raíces de color blanco como salen del sustrato está precioso hermoso un poquito deshidratado pero ya tiene raíz está precioso cuando ya tienen raíz y no tienen buena luz se empiezan como a tiolar así que opté por plantarlo de una vez entonces vamos a echarle sustrato no sé si sacar los otros y una vez con este sustrato cierto pero no sé qué tanta raíz tenga la plantita madre si me está dando otros pero no la traigo porque igual están chiquiticos y no los van a notar pero si me los va a dar así que aquí está el primero si éste ya enraizó lo más seguro es que los otros también y si si tienen raíces así que vamos a sacarlos lo que no sé es cómo sacar las orejitas para revisarlas voy a sacar una porque si no también utilizo ese sustrato que tienen ahí es perfecto no las orejitas no han enraizado así que ya se van a quedar ahí aquí está ya les muestro les alcanzan a ver las puntas de sus raíces obviamente no las quiero tocar falta uno aquí ahí están preciosos vamos a ver los otros siempre me ha dado miedo manipular los que son con espinas debería tener unas pinzas cierto pero somos somos un canal pobre ay este sí tiene raíz bueno este sí lo voy a sembrar de una vez este no tiene raíz por qué no sé el otro sí tiene bueno estos sí los voy a sembrar me da mucho miedo tocarlos voy a pegar una espina de aquí también los voy a poner junticos me da pena ponerlos solitos mejor junticos así se motivan entre ambos que no me queden tan enterrados aquí están estas dos preciosuras así es como va esta hermosa reproducción estos ya tienen raíz solo se me quedó una orejita de mí quien es recipiente no ha querido enraizar pero estos ya ahí pudieron ver la raíz están hermosos preciosos y vamos a pasar a la adaptación los colocaré en la parte de arriba a ver qué tal les va y nos vemos más adelante para un avance hola hoy les traigo un avance de la reproducción de mis cactus les cuento que sacando una matica le dañé una hojita al Mickey y ya cicatrizó y la quiero colocar enraizar y al momento que lo iba a hacer me di cuenta que el cactus que tenía en el mini invernadero ya tiene bebés así que vamos a ver no lo he abierto solo lo miré por fuera entonces también como que tiene bebés es que no ha pasado mucho tiempo apenas fue un mes 23 días entonces yo también me sorprendí con mucho cuidado lo voy a sacar para no espinarme las super raizotas ahí está el otro tricot que tenía ya enraizadito ese lo vendí llegó alguien y no me pude negar ahí está ahí lo pueden ver tiene dos hermosos bebés y acá está la orejita que se me cayó fue sin culpa sacando la se me cayó ahí ya está cicatrizó entonces lo voy a dejar acá listo ahí quedó en el centro y lo vamos a tapar esperemos que le vaya muy bien como a su hermanito así es como está la plantita madre tiene una orejita menos pero le han salido varias tiene estica de aquí y esta que está por acá entonces está hermosa preciosa y me está dando más brotes así que estoy muy contenta ya no le voy a sacar más orejitas a menos que no me dejen crecer las otras de resto está súper bien aquí están los monos los monos también miren que les ha ido muy bien este tiene dos este tiene otros dos y este tiene tres entonces me tiene súper contenta entonces los otros monitos no los traje porque ya serían muchas plantas acá entonces quiero decirles que ellos están bien no les ha pasado nada pero ahí están mis plantitas hermosas y preciosas nos vemos más adelante para un avance ha pasado un mes siete días desde la última grabación de los cactus y vamos a ver cómo están para dar por terminado el video así que vamos a verlos miren todo lo que tengo para mostrar bueno primero que todo vamos a desocupar este recipiente para poderlo tener todo acá ahí pueden ver sus hermosas raíces están preciosas ya llenitas de tierra y voy a proceder a sembrarla para no hacer regueros la voy a dejar por aquí citico para no espinarme y aquí tengo un poquito de sustrato de suculentas y como no tenía preparado arena le voy a agregar de esta para sembrarla aquí aquí la voy a colocar listo yo creo que ahí ya está aquí ya están las tres orejitas y vamos a ver cómo está todo ahí pueden ver todas las plantitas que logré obtener les cuento de los monitos así es como se encuentran acá tengo dos aquí tengo dos y ya me espiné por acá no como leca así es como se encuentra la reproducción del monito aquí tengo dos acá tengo otros dos y el chiquitico de acá tiene otros dos están hermosos preciosos me gustó mejor hacer la cicatrización sin canela miren que me parece que se ven mejor a la primera vez que lo hice con canela lo mejor es un lugar fresco y sin corrientes de aire para poderlo cicatrizar en mejores condiciones evitar hongo y bacterias me gustó más o sea los veo más bonitos en cambio con con la canela como que se deshidrataron un poquito más porque la canela absorbió un poco de la savia aquí están los dos que sacamos más chiquiticos están todos peluditos hermosos preciosos acá está el más grande que sacamos para ver cómo nos iba a estar hermoso precioso aquí tiene un huequito pero es por lo que siempre la riego por ese lado entonces ahí están hermosos y preciosos con ninguna de mis colitas de mono tu inconveniente ni con hongos ni con plagas ni bacterias acá están mis puntia hermosos y preciosos mi orejitas de Mickey así es como está la plantita madre está hermosa preciosa le salieron las nuevas orejitas una aquí en el medio y otra que está de este lado aquí están los primeros que saqué ustedes vieron sus hermosas raíces este ya tiene brotecitos tiene tres dos grandecitos y uno pequeñito que viene en la parte de atrás del más grandecito este fue un accidente que regándola se salió y me tocó enraizarlo a la fuerza no quería sacarle más orejitas pero pues sucedió el accidente y me tocó enraizarlo uno de ellos lo vendí llegó un familiar de mi vecina y decidí venderlo porque pues él viajaba y me dijo yo quiero uno y decidí vendérselo pero miren que aquí les puedo mostrar que tengo tres más la planta madre y acá tengo tres más la planta madre la planta madre llena de bebés y la otra planta madre llena de bebés no tuve ningún inconveniente ni con el riego ni con plagas ni con hongos ni bacterias fue una reproducción para mí bastante satisfactoria me fue mejor enraizando enraizaron en menos tiempo las cicatrizaciones fueron perfectas no me puedo coger por nada ya para finalizar no me queda más que decirles que gracias por acompañarme gracias por apoyar el canal no olviden darle like si les gustó el video compartirlo con personas que les guste las plantas para los nuevos sean bienvenidos no olviden suscribirse los quiero mucho bye bye